Es un gustazo para mí, como primera alcaldesa de Músquiz, contar con esta posibilidad, contar con cuatro deportistas como tenemos aquí en el público. Estamos orgullosos y seguimos apostando por la pelota. La pelota, inicialmente, siempre viene jugando, solemos apostar todos los años por un partido masculino. Ahora ya hemos abierto otro camino y ya lo que queremos es involucrarnos también con el deporte femenino. Así bien, desde el área de deportes, insisto, estamos potenciando otros deportes. Y bueno, pues en Músquiz es un deporte muy arraigado, la escupilota, y queremos dar un paso adelante. Y pues esperemos que el domingo día 5, a las 12 en el frontón de Anibane, pues que consigamos intentar llenar el frontón. Eso sí, con las medidas pertinentes, porque estamos en una situación complicada. Pero bueno, esperemos disfrutar de un bonito espectáculo. Y la responsabilidad del domingo se la pasaremos a las pelotaris, a ver si consiguen dar un bonito partido. Para nuestra escuela, la verdad es que es un orgullo contar con partidos de pelota femeninos, sobre todo para mí. Y es un atractivo para incentivar este deporte entre las chavalitas del pueblo. Contamos con dos en la escuela de pelota y queríamos contar con muchas más. Es que recasco. Nuestra intención era un poco promocionar y visibilizar la pelota a mano femenina, sobre todo en la zona de encartaciones. De hecho, las jornadas previas las hemos estado jugando en Orduña, Balmaseda, Orozco y también Hortuella. Entonces, nuestra intención era conseguir, lo que ha comentado Garbiñe, que más niñas se apunten en las escuelas de pelota. Que de hecho, la competición ya tiene cinco años de vida. Esta es la quinta edición. Y bueno, la verdad es que en varias escuelas de pelota de Vizcaya se ha visto el aumento de practicantes femeninas, tanto a nivel escolar como a nivel federado. Ese es el objetivo de esta competición, la de promocionar y visibilizar la pelota a mano femenina en la modalidad de mano. Por ese problema que existía antes de que las niñas que jugaban a pelota, porque siempre ha habido en las escuelas de pelota niñas en menos cantidad, pero había, pues acababan dejando de jugar a los 13 años y se dedicaban a otros deportes. Entonces, esta competición, su objetivo principal es ese, el de promocionar y visibilizar. Tenemos un magnífico escenario, que es el frontón de Don Ivane de Musquis, un frontón muy bueno para la práctica de la pelota. Además, ahora lo habéis pintado de azul, pues bueno, un color, pues para mi gusto, muy bonito en los frontones. Y bueno, pues el domingo, día 5 de diciembre, se jugará la jornada de semifinales del Máster Laboral Kucha, con las cuatro mejores pelotaris de la competición, porque así lo han demostrado en las diferentes previas, donde Olacha Rizabalaga se enfrentará a Maya Alay, y en Ara Gaminde se enfrentará a Miriam Arriaga, que es la última campeona del 2019, ya que en el 2020 no tuvimos la competición del 4 y medio, pues por la pandemia. Pero bueno, este año esperemos que no tengamos ninguna mala noticia, y a pesar de que tengamos algunas restricciones, pues el evento se va a celebrar, y animamos a toda la comarca y a la gente de Musquis, pues que se acerquen a ver este gran evento, que va a ser un buen espectáculo, que las pelotaris dan un nivel buenísimo, así lo han demostrado además en las previas, en las diferentes localidades mencionadas, y desde la organización, pues agradecer al Ayuntamiento de Musquis, el que haya hecho esa apuesta por la pelota a mano femenina, porque es verdad, pues que ahí también tenemos que seguir trabajando y concienciando, pues que para que las mujeres puedan seguir jugando a pelota, pues porque todavía queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer, pero bueno, yo creo que ya tenemos un inicio, ya hemos empezado con la competición que está asentada, y que bueno, poco a poco, pues cada vez más ayuntamientos, pues también apuestan por el deporte femenino, y en este caso por la pelota a mano femenina. Es una semifinal de una competición, pero en principio, pues bueno, la entrada es gratuita, sí controlaremos el aforo, intentaremos mantener las distancias entre el público, pues porque bueno, estamos en la situación que estamos, y bueno, no nos cuesta nada además hacerlo, que así lo llevamos haciendo en los diferentes eventos que hemos organizado. Es importante incidir que dadas las circunstancias, la situación sanitaria en la que nos vemos inmersos, bueno, se van a respetar todo tipo de medidas de aforo, medidas de seguridad y demás. Es muy importante incidir en ello, todo lo cual no quiere decir que en principio se vaya a suspender el evento, ni nada por el estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!